¿Alguna posibilidad de explorar ese mercado mexicano después, más adelante en tu carrera? El fútbol nunca se sabe qué puede pasar. Ahora capaz que decís algo y después entre unos años decís que no ahora y después entre unos años capaz estás jugando acá, así que nunca se sabe. Lo que sí está claro es que el fútbol mexicano es un fútbol legal, está en la élite del fútbol, porque por algo vienen muchísimos jugadores, vienen acá, mismos jugadores franceses han venido a jugar acá, por eso mejora ese equipo acá de México y eso es una demostración del cual está a un gran nivel, así que nunca se descarta la posibilidad porque es un fútbol cual está muy bien visto.